BMW, Alemania, 1938, 6 cilindros, 80 HP, modelo 327-328, el coche deportivo alemán de los años 30. El vehículo más carismático de la posguerra. BMW cuenta con un gran rendimiento y resistencia, lo que le hizo dominar las carreras europeas entre los dos conflictos, el Le Mans y las 1000 Emilia dos veces, 1938 y 1940.